¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal Magia Blanca y Dinero. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper súper bien como siempre. En esta ocasión quiero traerles un ritual bastante interesante. Este sirve para poder pedir a los santos, a los ángeles y a Dios un próspero año en agradecimiento. También va a ayudarte en el tema de la prosperidad y la economía. Es importante que este ritual lo realices a mediados de diciembre. Es un mes bastante colorido, es un mes bastante festivo y también en el cual recordamos el nacimiento de Jesucristo, que es el hijo mayor del creador. Así como también tenemos un ambiente lleno de luz, lleno de prosperidad, de sueños que se van a cumplir y de abundancia. Ahora, la finalidad de este ritual es que puedas poder tener una palanca hacia el futuro. Que todas las cosas que vayas a pedir ahora, que todos esos propósitos, sueños y cosas que quieres hacer, se te cumplan. Este ritual es un potenciador. Es una forma de darle un mensaje claro al universo de qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Y ya el creador irá dándote pautas, pistas o de a poco eso que tanto anhelas. Sus tiempos son perfectos. De eso nunca te olvides. Los elementos que vamos a utilizar para este ritual son los siguientes. Primeramente vas a necesitar un plato que esté forrado de aluminio. Esto es importante ya que nos va a ayudar en el tema de la atracción. Es un elemento de metal que ayuda a poder centralizar nuestras energías. Va a ser como una especie de caldero que acabamos de improvisar. Lo importante de este tipo de rituales, lo interesante está en que utilizamos más que todo elementos caseros para que puedas hacerlo en cualquier parte del mundo en el que estés. En cualquier lugar. Luego vamos a necesitar dos vasos de cristal. Deben ser vasos de cristal y aparte tener agua. Esto es algo bastante importante, ya que será como una especie de prisma, un catalizador de energías que nos ayude a poder enfocar todo esto en nuestro ritual para poder tener mejores resultados. Luego de eso vas a necesitar una vela de color rojo, ya que este color representa fuerza, valentía, representa amor también. Y en este ritual nos va a ayudar bastante, ya que en sí lo que estamos obteniendo con este tipo de rituales es economía, es abundancia, es amor y también tenemos que enfocarnos en un sueño, en un propósito, una sola cosa que querramos lograr. Y tener la certeza de que si los tenemos con tanta fuerza, si lo logramos visualizar, va a llegar a este plano terrenal. Y para eso sirve también este hechizo, para atraer las fuerzas desde arriba del universo a este plano en el que estamos. Luego vas a necesitar una manzana roja. Tres monedas de cualquier denominación, pero que sean del mismo tipo. Es importante que estén en vigencia. Luego, un poco de purpurina dorada, un par de cerillos, un crucifijo, o también puedes servirte uno de estos. En mi caso yo estoy utilizando este de aquí, porque me gusta bastante. Me lo regaló una persona muy importante. Y es uno de mis favoritos. Muy bien. Luego, un perfume que sea tuyo, o que te lo hayan regalado. Lo importante es que tenga tu esencia. Después de esto, vamos a necesitar un incienso, que puede ser de cualquier tipo. Y un poquito de canela, para poder endulzar nuestro ritual. Una vez teniendo todos los elementos en claro, podemos comenzar. Primeramente, vamos a encender nuestra vela. Muy bien. Ya estamos dando inicio al ritual. Luego, nuestro incienso. El que hayamos elegido. Perfecto. Ahora tenemos que enfocarnos. Pon tus manos en los vasos. Y tienes que enfocarte. Tienes que pensar en eso que anhelas. En eso que quieres. Y que va a ser tuyo. Que pronto vendrá hacia ti. Debes también tener una conciencia de agradecimiento. Una conciencia en la cual eres consciente de las cosas que tienes. Agradece por ellas. Y también anhela eso que sientes que necesitas. Y si tu deseo va con la suficiente fuerza, el Creador te escuchará. Tienes que relajarte. Tranquilizarte. Y una vez te sientas en paz contigo mismo, puedes comenzar. Y una vez te sientas en paz con tu energía, puedes continuar con el ritual. Y lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a tomar nuestra brillantina. Y la comenzaremos a colocar por el alrededor. Así como te estoy mostrando. Muy bien. El círculo no tiene que ser perfecto. Esto sirve para poder incrementar nuestra riqueza y nuestra economía. Luego de eso, tomaremos nuestro rosario. O crucifijo. Como le digan en tu país. Y lo colocaremos al lado también. Muy bien. Y también, posteriormente, tomaremos nuestra canela. Colocaremos un poco a la izquierda. Otro poco a la derecha. Otro poco en la parte de abajo. Y otro poco en la parte superior. Aquí falta un poquito. Esto de aquí se hace para que la energía nos pueda llevar de los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Una vez hecho esto, colocaremos nuestras tres monedas en forma de triángulo. De esta forma. Ya tenemos nuestro ritual casi listo. Lo que falta es personalizarlo. Para ello, le colocaremos un chorrito de nuestro perfume. Y también nos pondremos en nuestra mano. De esta forma. Cosa que el universo sepa a quién tiene que darle su deseo. A quién tiene que darle una mano en este ritual. Posteriormente, tomaremos la manzana que elegimos. Y vamos a comenzar a frotarla en nuestras manos. Así como te estoy mostrando en el video. Luego, la frotaremos en nuestra cabeza. Y en nuestros pies. Ya hecho todo esto. Dejaremos nuestra manzana por aquí. Muy bien. Vas a tomar un pedazo de aluminio. Así como te estoy mostrando en el video. Y envolverás la manzana. Esto se hace porque ya esta manzana ha absorbido la energía negativa de tu cuerpo. Y es necesario que esta la botes en la basura lo antes posible. Una vez hecho todo esto, vas a dejar reposando este ritual durante toda la noche. Y cuando te levantes y la vela se consuma del todo, tomarás las tres monedas y las colocarás en tu billetera. Deberás permanecer con ellas durante un lapso de siete días. ¿Qué es la potencia que tiene este ritual? Ten en cuenta de que tienes que estar con pensamientos de abundancia y pensamientos positivos. Para que la riqueza, el amor, la abundancia y el dinero lleguen hasta ti. Eso sería todo amigos. Recuerda que los santos, los ángeles y el creador sobre todo te acaba de escuchar. Así que procura hacer obras de altruismo. Obras desinteresadas. Para aumentar tu karma positivo. Eso sería todo mis queridos suscriptores. Nos vemos en un próximo video. Gracias.